Hay una demanda, pero no ha llegado la notificación. Ayer los señores entraron, arbitrariamente, se acomodaron, hicieron un complot con ADEO. ¿El transporte público? No, es que no sabemos si está metido, o sea, para mí que no está ADEO. ¿Cuál es el que hay para allá? Es federal, sí, es federal. Pero nosotros llevamos 26 años trabajando, laburando para el controlado del cárcel, aquí para ADEO, la cual no nos tomaron en cuenta y le dieron en la torre a 500 trabajadores, que son 500 familias. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con las reglas que está poniendo ADEO. ¿Y qué van a hacer? Pues mira, ya hicimos ayer el cierre de aquí, hicimos el cierre. Pacíficamente en un momento nos vinieron a decir si negociábamos o no negociábamos, la cual nosotros no estamos de acuerdo con esas reglas que están metiendo ADEO. Queremos ver qué se puede hacer ahorita, ¿no? Ahorita tenemos que esperar que llegue la notificación. Una vez llegada la notificación, tú sales de un sitio y se lleva ya de 1 a 2 horas. Pero automáticamente ya nosotros, el pasaje ya lo agarran arriba. Altráneamente ya ADEO ya te da el tique, te casi te cargan para que salga el cítico, a la cual están dando la torre al usuario. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Subir para poder convencer a la gente que venga a comprar su boleto, que siempre ha conocido las tareas. Si sabe Dios, con el 12% la gente pegaba de gritos en la mina teórica. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!